Bueno, esta mata se llama Valentina. Vamos a seguir. Va a ser la número 5. Les digo, y no voy a parar hasta llegar a 10. Ahorita voy a ir a revisar allá afuera, porque también de afuera hay una que no la voy a subir, porque ya está encargada, una blanca que se llama águila blanca. Esa se va a ir a Tenesí y esa ya está, pero a lo mejor le hago video también para que vean que si prometí vender días, lo voy a cumplir. Esta es Valentina. Esta mide 6 pulgadas. Como que no es tan tan buena para crecer, porque esta la tengo. Valentina, ahí no le puse, pero pues es del año pasado, porque este año yo no he viajado para Fresno. Ok, esta es Valentina y cuesta 50 dólares. Valentina solo es una, me quedo sin ella en la colección, es la única. Pero tengo que sacar muchas matas, porque ya se me viene la temporada del trasplante y necesito espacio. Así que Valentina se va de mi colección, es Jumbo. Y en la foto de portada les voy a dejar el color. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.